Muy buenas tardes querido alumno, les habla el profesor Pedro Maturana y como ustedes pueden ver nos toca hacer la actividad práctica, la teoría la vimos la semana pasada. Y en la hora de practicar hoy día vamos a hablar del cerebro, ¿ya? Nosotros sabemos ya que el cerebro consta de distintas partes. Se dividen lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital, desde el punto de vista anatómico. Hoy día vamos a hablar de la teoría del triuno, es decir, de tres cerebros en uno. Teoría que nace específicamente alrededor del año 70 del siglo pasado y que fue formulada por MacLean, en donde dice, este científico, que el cerebro se encuentra formado por tres cerebros pequeños que se condicionan entre sí y que se integran entre sí. Tenemos por un lado el cerebro primitivo, ya el cerebro reptiliano, que hoy día es en nuestra estructura bastante pequeña, el sistema clímpico, ya el de las emociones, el del centro, y la neocorteza, ¿ya? Vamos a hablar ahora por partes ya de cada uno de ellos. Recapitulando, cerebro primitivo, sistema límpico y neocorteza. El primero de ellos es el cerebro primitivo, ya, o cerebro reptiliano. Como ustedes pueden leer la diapositiva, es el cerebro que condiciona todas, ya, las actividades del ser humano automáticas, ya, o programada, este se va a caracterizar por la condicionante que tiene el ser humano, quien no piensa, solamente actúa. Por lo tanto, actúa cuando estamos en peligro, es decir, sin pensar. Aparte, está condicionada por la piel, por los poros, ya, y en este las funciones que tiene, ya, que organizamos las rutinas, los valores, los hábitos, la territorialidad, el espacio ritual, los condicionamientos rituales, las imitaciones y la seguridad. ¿Quién de ustedes, muchas veces, no ha querido imitar a un suculista, o un artista del cine, ya, o a un músico? ¿Quién les hace esa función? Este cerebro. ¿Quién a ustedes los condiciona a abrirse siempre por el mismo camino? Este cerebro. Desde chicos, ustedes comenzaron ya a salirse los dientes. Lo encontraron bastante divertido, porque les regalaron un cepillo con monito, una pasta de dientes súper rica, pero no sabían qué significaba la función educativa. Lo hacían específicamente por un hábito. ¿Quién los condicionó? El cerebro reptiliano. Luego viene el sistema límbico, el cerebro de las emociones, ya, el cerebro específicamente de la intuición, ya, que regula el sexo. El placer. Este cerebro está condicionando específicamente, ya, el cerebro afectivo. Y establece un puente específicamente entre la neocorteza y el cerebro primitivo. Y luego viene la neocorteza, o cerebro superior, ya, o cerebro del intelecto, el que está formado por los dos hemisferios cerebrales, ya, derecho e izquierdo, dividido por la cisura longitudinal externa. Aquí radican todas las funciones superiores del ser humano, como el intelecto, la capacidad de pensar, de resolver un problema, ya, el del pensamiento crítico y creativo. Eso sería, muchachos, la teoría del tribuno que estableció Magdalena en el cuadrado de 1970. Muy buena tarde.